Mora Mike dice ¿Se van a aventar también los perros impresos? Este Vamos a platicar Vamos a platicar Seguramente Es una obra que tiene que estar Pero Con calma Primero vamos a ver Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver si se ve de los 5000 Exacto, sí, yo sé algo que quería decir No, que Latinoamérica A ver 5000 Vamos por 5000 Esa es la meta, cabrón Cumplida esa meta, cabrón Ya podemos Escalarlo Exacto, cabrón Estamos en lo mismo Muy bien Pues mira, yo diría Nosotros nos vamos a romper la madre Para vender esos 5000 Y nosotros esperamos Que en paralelo Estuvieran al menos Tres números de los perros Para sacar un super putazote Ya va a estar Ándale Soy chingada Tenía sorpresas Ándale Pura pinche Fortaleza cómics No estamos aquí de visita No estamos aquí de visita No estamos aquí de visita Depende de la madre Para sacar un super putazote ¡Ahhh!